Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y a quien siempre a mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar, pero sobre todo de hablar de su música. Queridos míos, ¿cómo están? Gil, Omar, Carlos, bienvenidos como siempre. ¿Qué onda Javier? ¿Cómo andas? Bien, feliz, feliz aquí disfrutando este nuevo disco. Qué chido saludarte. Igualmente, hermanos. Oigan, que me da la impresión que regresaron un poquito a esos inicios, a ese kinky sorprendente que llegó a romper la escena musical hace ya no sé cuántos años y mejor nos los contamos, porque yo voy involucrado ahí desde el principio, pero ¿eso es un poco o me equivoco? Pues sí, es un poco regresar a los ritmos latinos combinados con electrónica, que es sobre todo lo que nos dio y nos abrió muchas puertas por todos lados. Disfrutaban mucho todos los procesos creativos, sin embargo, como que también esa parte de investigar un poquito entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Que tenemos por ahí algunas partes de bolero o cosas más tradicionales de México. Y también incluimos incluso algunos tintes de música urbana, pues de música, lo que puede ser el nuevo latino, ¿no? La nueva música latina. Entonces, como que toda esta combinación es lo que siempre hemos buscado. Creo que en este disco lo buscamos un poquito más a profundidad. Y también como tuvo mucho tiempo de desarrollo, lo empezamos a hacer durante, bueno, antes de la pandemia y justo cuando nos cayó el chahuisle a todos. Tal cual. Entonces, duramos dos años en este proceso que fue muy largo, muy distante, porque lo hicimos cada uno en nuestras casas. Y pues también muy espaciado en el periodo de tiempo, ¿no? Que nunca nos habíamos tardado tanto en sacar un material nuevo. Esta distancia y esta manera de grabar este nuevo disco, me imagino que también les proporcionó elementos creativos que se ven reflejados en el mismo material que regularmente, no sé si no tenían o no habían descubierto a la hora de grabar un disco de manera normal en un estudio, todos juntos, no sé. Totalmente, totalmente, Javier. En este caso, dos integrantes del grupo estamos en Monterrey, otros dos en Los Ángeles y Gilberto en Ciudad de México. Así es que fue prueba y error, ¿no? Entre la pandemia y el disco también hicimos algunos streamings y por ahí empezamos a probar, ¿no? Y a distancia, ¿no? Básicamente yo aquí yendo a un estudio, Pliego yendo a otro estudio, allá en Los Ángeles otro estudio, Gil grabando en otro estudio sus voces, sus letras, componiendo y mandando todo a un rompecabezas, ¿no? Pero sin tener a nadie de tus compañeros cerca para que te estén ya sea apoyando o molestando de que no hagas eso, ¿no? Dando el manazo, ¿no? Como suele suceder. Dando el manazo. Dando el manazo. Exactamente. Oye, esto suena estresante, pero pudo haber sido todo lo contrario también, ¿no? O la mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco de estrés y un poco de relajamiento a la hora de hacer el disco porque no tenían la presión, digámoslo así, del tiempo, ¿no? Los tiempos. Exactamente. ¿Qué fue más? Sí, exactamente. No, no, más que nada fue el placer, ¿no? Fue trabajar de una manera diferente que nunca lo habíamos hecho y muy placentera. Al final del día mandabas tus partes y esto es lo que es y es lo que va a ser, ¿no? Y al final el trabajo habla por sí mismo. Pues gracias al tiempo que tenemos, 20 años, la confianza, el amor y el respeto que nos tenemos, pues se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la experiencia sobre todo. Así es que pues más que nada placer. Bueno, hablábamos de que regresaron un poco a sus raíces, sí, pero me imagino que también se metieron a lugares nuevos. Bueno, hablabas del urbano, tal vez, o no del urbano, perdóname, de lo latino. Es que ahora, ¿qué peligroso es esto, no? Se confunde lo latino con lo urbano y a mí me parece una cosa terrible. Hay que guardar la diferencia, ¿no? Y la distancia. Una cosa es lo urbano y otra cosa es lo latino. Pero en Estados Unidos, pues todo lo latino lo encasillan en lo urbano, ¿no? ¿Qué cosa? Me sorprendí a mí mismo, disculpe. Sí, no, ahorita está esa, como ese estigma, el estigma de lo urbano es mucho para más bien la gente purista, ¿no? Creo que ya en la sociedad más joven, en la generación Z y todo eso, no hay mucha diferencia, no hay mucha percepción de lo que pasó o de cómo se veía lo urbano hace 20 años, ¿no? Cuando empezamos nosotros, que incluso... Ya lo dijiste, lo tenías que decir, 20 años, hasta la espalda me dolió ahorita. Empezamos. Me agarró el achaque, lo tenías que decir. Sí, mira, es importante también porque el primer disco cumple 20 años precisamente. Sí, sí, sí. Y estamos planeando también hacer algo, celebrar ese disco, tal vez hacer una gira celebrando el primer disco y tocar todo el disco de principio a fin. ¡Qué buena idea! ¿Ves? Ya te dije, es buena idea. ¡Qué buena idea! Y estamos planeando esa gira también y pues es importante también recalcar y retomar ese feeling que teníamos cuando empezamos, ¿no? Que era de meter cosas inesperadas a la música, cosas que a lo mejor en la calle grabábamos con un teléfono o una cámara de video y que sonaba toda sucia y la metíamos a un sampler y la hacíamos combinar con nuestras canciones y creo que todavía tenemos ese espíritu de seguir ensuciando la música un poco con estos otros ritmos, estos otros como ambientes. Y pues sí, este disco creo que se siente importante por eso, ¿no? Por revisitar ese aspecto. Cada día es más complicado ponerle etiquetas a la música en general y a mí esto me parece sensacional, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy estaba yo escuchando el disco en la mañana para poder platicar con ustedes completito. Este me dio, me sorprendió, me siguió sorprendiendo que la categoría en la cual lo colocaron era música alternativa. Sí, 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 sí. Lo que no saben dónde ponerlo lo ponen en alternativo, ¿no? Todo, exacto. Siempre fue una cosa que incluso físicamente la platicábamos mucho en el primer disco acá, me acuerdo con nuestra disquera en Estados Unidos y teníamos una disquera en Europa. Y fue una constante conversación de dónde van a poner el disco físicamente en Amoeba, ¿no? Sí, sí. Y nosotros creíamos en electrónica y ellos decían tal vez en experimental, ¿no? Y pues sí, terminó saliendo en diferentes países, en diferentes partes de la tienda, ¿no? World Music también era una categoría que daba mucha tranquilidad, ¿no? World Music en general. Pero ustedes, ¿ustedes siguen considerándose una banda de música electrónica? Sí, yo creo que la espina dorsal del proyecto está en la electrónica, ¿no? Es lo que el resistor que une todos los demás géneros. Sí, Miguel. Muchas veces nos incluyen en los festivales de rock. Muchas veces también nos invitan, como dices tú, sobre todo ya en países en Europa, decía, festivales de World Music. Sí, tiene esta combinación extraña que presume mucho de lo latino. Sin embargo, pues sí, como te digo, la médula, la espina dorsal siempre va en el beat electrónico, ¿no? Es lo que une a todos los estilos que tocamos. Oye, allá en el norte, fierro, cuando uno dice fierro, pariente, ¿no? Se refiere a traer con queso, ¿no? Exactamente. A traer con queso se refiere al arma, ¿no? A un arma, el fierro, ¿no? En este sentido, el título, ustedes siendo del norte, ¿tiene alguna referencia o viene por otro lado? Pues es... Sí, sí. Pero no de arma, no de arma. Fierro viene de decir sí, de decir adelante. De afirmar algo, ¿no? De afirmar algo, exacto. Exacto. Entonces creo que esa es una afirmación muy norteña. Sí, sí, sí. Es ponerle tres R's para reafirmar la certeza. Y bueno, la portada también viene acompañada de un gráfico muy juguetón, que también viene muy en el espíritu del inicio de la banda. Muy kinky. Incluso, la primera t-shirt que hicimos nosotros, ¿no? Qué chica. De manera local, era un pony saltando, echándose un pedito. Es que hicimos retomar esa parte juguetona, solo que pusimos un cabrito, que también representa un poco lo que es la cultura norteña igual. Así es. Pues fierro, parientes. De verdad, en serio. Fierro, fierro, fierro. Qué bueno que están de regresos. Ahí está este disco, que vale la pena sentarse y escuchar con calma del track 1 al 10. Y pues yo les deseo mucho éxito. Quedo muy pendiente de esa gira que se antoja bastante interesante. Para celebrar estos primeros 20 años, con todos los dolores y los achaques que nos vienen encima. Pero con mucha felicidad de que ustedes sigan haciendo música y nosotros de disfrutarla. Les mando un abrazo enorme, queridos. De verdad. Igualmente, Javier. Gil, Omar, Carlos. Abrazo enorme. Saludos a toda la banda. Abrazo. Gracias. Es kinky, señoras y señores. Ahí está su nuevo disco y está, de verdad, está bueno. Se llama Fierro. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Allí a ustedes. imiento. Todos. Todos.